El Centro de Justicia para las Mujeres trabaja las 24 horas del día, todos los días del año. De ahí que se atiendan un promedio de 30 a 70 mujeres, sobre todo los sábados que acuden por violencia familiar. No porque Jalapa es más grande, recuerden que nosotros nada más contamos con cuatro municipios, somos lo que abarca el Centro de Justicia, que es Tlanehuayocan, Banderilla, Emiliano Zapata y Jalapa. Me han dado la indicación precisa y clara de atender a todas las mujeres que llegan, de cualquier parte del estado. Irma Hernández San Gabriel, coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, indicó que hay pláticas para llevar centros de justicia a otros municipios de la entidad. En tanto, el de Jalapa trabaja al 100%. Este año se ejercieron nueve millones de pesos, entonces estamos viendo la manera de que se incremente. Tenemos el apoyo del gobierno al 100%. Asesoría, todo lo que necesita la mujer. Incluso tenemos una estancia por 72 horas. Contamos con todo. La funcionaria señaló que están preparados para atender a quienes lleguen incluso con sus hijos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Y reflectioneros. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!